El presidente Lenín Moreno emitió un decreto ejecutivo sobre la creación del sistema unificado de compra de medicamentos y bienes estratégicos en el sector de la salud para evitar actos de corrupción percibidos en medio de esta crisis sanitaria. A su vez, este jueves se conocieron varias denuncias de corrupción en el Ministerio de Finanzas y la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. Los protagonistas de la noticia en Notimundo. A esta hora estamos en línea directa con el doctor Juan Sebastián Roldán, el secretario de Gabinete de la Presidencia de la República. Señor secretario, bienvenido a Notimundo. Le saluda a Freddy Paredes. Buenas tardes. Freddy, buenas tardes. Muchas gracias por la entrevista. Gracias por su tiempo, señor secretario. Vamos enseguida a analizar esta decisión presidencial de esta compra única de medicamentos. Pero me gustaría analizar antes lo que ha motivado de alguna manera esta decisión presidencial. Y es la cantidad de hechos de corrupción que lamentablemente se están conociendo de manera pública alrededor de temas de emergencia y no necesariamente en temas de emergencia con relación a la compra de insumos médicos. Mire usted lo que ha pasado con hospitales del IES, con hospitales de la red pública de salud, con este indicio de sobreprecio en los kits adquiridos por la Secretaría de Gestión de Riesgos. Y ahora esta noticia en desarrollo de este allanamiento en 11 sitios, en tres ciudades diferentes, con relación a extorsiones, chantajes, concusión de ciudadanos que operaban fundamentalmente en el Ministerio de Economía y Finanzas y en otras carteras de Estado. Señor secretario, estamos nadando en corrupción. Sí, así es. Y la única respuesta posible es una respuesta contundente como la que ha tenido el presidente y el ministro de Finanzas. Comencemos por el último caso. Es el ministro de Finanzas, Richard Martínez, que hace 14 meses hace una solicitud a la Fiscalía General del Estado de hacer seguimiento a algunas denuncias de proveedores del Estado que habían sido o habían intentado ser chantajeados para recibir pagos. Y el mismo ministro ha dado seguimiento permanente todos estos meses para que no caigan los peces pequeños, sino que lleguen hasta lo más alto para poder saber quiénes eran las personas que se enriquecían de dinero que no les correspondía. Es por eso que el ministro ha estado dando seguimiento al trabajo que hace la Fiscalía General del Estado en el allanamiento de más de, entiendo, 11 casas para poder hoy día presentar todos los detenidos y cerrar este grave problema. Son fundamentalmente, señor secretario, una puntualización, son fundamentalmente funcionarios del Ministerio de Finanzas los que forman parte de esta red, obviamente con personas externas. Así es. Y sabemos también que uno de los allanamientos se había realizado en la celda de la señora María Sol Arrea. Esos temas tiene que develarlos la fiscal cuando la fiscal haya terminado su trabajo. Para nosotros es muy delicado comunicar temas que son hoy día procesos judiciales que tienen que llegar estos a las últimas consecuencias. Cuéntenos cuál era el modus operandi de estas personas que hacían esta red de corrupción alrededor del Ministerio de Finanzas. Las entendemos, para facilitar los pagos a proveedores, imagino, que se generaba este tipo de corrupción. Lo que usted está diciendo es así, al Ministro de Finanzas le hicieron un par de proveedores llegar datos específicos de peticiones de dinero a cambio de pagos cuando esos pagos eran pagos legales. Por tal razón el ministro lo que hizo es, sin hacer alaraca, sin hacer los temas públicos, inmediatamente ir a la fiscalía y permitir que esa institución, que es una institución seria, haga su trabajo. Y por tal razón hoy día esa institución le hacerán las declaraciones al respecto. Este es un caso antiguo, data de un año, dos meses, según nos refiere usted, pero hay casos recientes en el marco de esta emergencia sanitaria que abre la posibilidad de contratación, de compras de manera directa, ágil, sucinta, y lastimosamente se han evidenciado casos de sobreprecio. El problema no es un problema de la emergencia, es un problema estructural. Si tenemos 700 instituciones que hacen compras, es muy difícil poder vigilarla. Para ustedes como medios de comunicación, para nosotros como gobierno, para la Contraloría, para la misma fiscalía. Y es por eso que hace alrededor de ocho meses la Secretaría de Compras Públicas del Estado, encabezada por Silvana Vallejo, hizo una propuesta al Estado y al gobierno de comenzar una compra unificada. Hemos preparado ese camino, que no es sencillo, para poder plantear cambios de reglamentos, cambios normativos, y preparar a las instituciones para compras en cuatro instituciones. Una compra general del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, una compra general del ISPA, una compra general del ISPOL, y una compra general del Ministerio de Salud. Y eso permitirá que ustedes como medios de comunicación, nosotros como gobierno, la Contraloría como institución de control, y la Fiscalía como institución del sistema judicial, puedan hacer todas las investigaciones y pongan veedurías, además ciudadanas, para que esas compras sean vistas a todos, pero además, y sobre todo, podamos garantizar la publicación de insumos en todos los hospitales del país. Imagínense lo que es que haya 700 compras, y por tal razón se dan las trafacías miserables, como bien dijo la señora fiscal, al respecto de lo que vimos en el Hospital de los Eidos. Actualmente, cada hospital de la Red Pública de Salud, cada hospital de la red del ISPA, del ISPOL, tienen autonomía para hacer las compras de medicinas e insumos que necesitan. Así es, así es, Freddy, por eso cuando recorrimos el país, hasta hace solo tres semanas con el vicepresidente de la República, lo primero que hacíamos era ir a ver las bodegas, para garantizar que haya mascarillas, visores, trajes, para los médicos y personal de la salud. Sin embargo, si tendríamos una compra general, podríamos garantizar eso desde Guayaquil, que va a ser la sede de esa compra, para que todos tengamos la certeza de que esos pequeños centros de salud, de que esos centros medianos, de que los hospitales cuenten con la provisión, y que ya no haya una feria, como lamentablemente se ha evidenciado muy tristemente en un momento duro como la emergencia. Hablemos, señor secretario, de estos indicios de corrupción que se han publicado alrededor de la compra, o el proceso de compra de 7 mil kits alimenticios por parte de la Secretaría de Gestión de Riesgos. Primero quisiera separar, los kits que lanzó el presidente de la República la semana pasada, y en los que nos delegó al vicepresidente, y a mí, llevar adelante, son kits que nada tienen que ver con esta compra, es una compra que la Secretaría de Riesgos hace, según lo que comprendo, periódicamente, para tener kits listos en caso de una emergencia, y poder cumplir a las familias con esos kits. De la misma manera, cuando nosotros nos enteramos del precio que estaban llevando adelante esos kits, le pedimos a la secretaria, y ella lo hizo directamente, parar el proceso de pago, para poder investigar el tema, y sobre la base de esta investigación, tomar una decisión. Sin duda alguna, el precio nos alarmó, sin duda alguna, el precio es hoy día revisado por el Estado Central, y este es otro caso en el que una denuncia pública desde fuera permite que nosotros paremos un proceso, revisemos si hay alguna anomalía, y sobre esa base, si es que se suspende, si habría evitado un caso que podría haber hecho daño al erario público, y si es que se lleva adelante, se lo hará con las explicaciones y las justificaciones del caso, no solamente al gobierno, sino también a la opinión pública y a las instituciones de control. El valor unitario de cada kit seguramente fue el que llamó la atención, y ustedes como gobierno, que están haciendo un trabajo similar, seguramente pudieron comparar el valor que presenta la Secretaría General de Riesgos con el valor con el que ustedes pudieron adquirir los kits que está entregando el gobierno. Lo que se está haciendo es un análisis pormenorizado de qué es lo que lleva el un kit y qué es lo que lleva el otro kit. El kit que nosotros estamos entregando ya a través de las tiendas, que es la canasta solidaria, es un kit que contiene los alimentos suficientes para dos semanas para una familia de cuatro miembros. Estamos hoy día comparando con lo que plantea este otro kit, y sobre esta base se tomó una decisión, además, lo más brevemente posible. ¿Está paralizado el proceso de compra de la Secretaría de Gestión de Riesgos? Así es, está paralizado, eso lo anunció la misma Secretaría Nacional de Riesgos hoy en su cuenta de tuitos. Ahora, en el marco de todas estas denuncias de corrupción, se ha presentado y se ha hecho pública la carta que remitió la fiscal general Diana Salazar al propio presidente de la República, objetando el trabajo de la Secretaría Anticorrupción que fue creada en el gobierno anterior, y que lo que dice en suma la señora fiscal general es que entorpece, entorpece, interrumpe el trabajo de la fiscalía, no aporta con nuevos datos, alerta a los investigados, y sugiere inclusive la desaparición de esta Secretaría. Estamos revisando la carta, el presidente la ha revisado y la ha recibido. Hoy día, cuando el gobierno tenga una posición, la hará pública, nosotros respetamos como los que más las otras funciones del Estado y la Secretaría, lo que debería hacer es primero prevenir actos de corrupción, que es en lo que se concentra específicamente, y de ninguna manera de complicar el trabajo de la fiscalía. Más bien, debería apoyar el trabajo de fiscalía, de jueces, que es lo deseable en la lucha contra la corrupción. Claro, lo que cita usted es el deber ser, pero lo que sostiene la señora fiscal es que, inclusive se utiliza redes sociales, dando a conocer investigaciones que están en curso, no es parte procesal la Secretaría de Anticorrupción, y de alguna manera está entorpeciendo, está previniendo a quienes son investigados, o los pasos que va a dar la fiscalía, además de copar en algo el tiempo de los agentes fiscales, a quienes les solicita a la Secretaría de Anticorrupción información sobre casos. Deberíamos revisar la carta a profundidad, cuando esta carta, bueno, revisaremos la carta a profundidad, cuando la carta sea revisada a profundidad, y el presidente tenga un pronunciamiento al respecto, lo conocerán ustedes y los ecuatorianos. Ahora, señor secretario, ¿qué va a hacer el gobierno para, de alguna manera, frenar esto que usted ha dicho es estructural, estos sistemas corruptos de compras? Esto ha salido a la luz pública ahora por la emergencia, el tema sanitario, pero el Estado es el mayor comprador de este país de diferentes insumos de todo tipo. ¿Qué va a hacer el gobierno para, de alguna manera, cortar de raíz este sistema corrupto que se forma con algunos funcionarios corruptos del propio Estado, con gente inescrupulosa del sector privado y personas de fuera de las instituciones? Hay dos respuestas claras para el tema, el primero, una respuesta estructural, como la compra unificada de medicina, algo que no se ha hecho en el tiempo, y que es un absurdo, debería haber pocas instituciones que compren, eso permite que los precios sean menores por economía de escala, la negociación sea pública, y por tal razón pueda pasar por el escrutinio de los medios de comunicación, de los ciudadanos interesados, y que además las instituciones de control puedan revisarlo pormenorizadamente. No tiene lógica el que haya 700 instituciones que compren, y pueden haber cuatro grandes instituciones que lo hagan, tener en ahorro, y pasen por el escrutinio público, repito. Y el segundo tema, es la posición clara del presidente de la República desde un primer momento. El presidente no tolera ningún caso ni ningún indicio de corrupción. Nosotros no somos como el gobierno pasado, que cuando había denuncias de los medios de comunicación, hacía homenajes a los denunciados. El presidente de la República, cuando hay casos, indicios de posible corrupción, pide a sus funcionarios que se hagan a un lado, y pide a la institución del caso, a la Fiscalía, a la Contraloría, de ser del caso, que hagan las investigaciones del caso. Eso marca una diferencia. Y también es fundamental el trabajo de los medios de comunicación abiertos y libres. Por eso, el que hoy día no exista una ley de comunicación que sea mordaza, el que seamos parte del convenio de Chapultepec, que haya cambiado la libertad de expresión del país, también es un punto a favor de la lucha contra la corrupción, sin duda alguna. Estamos dialogando con Juan Sebastián Roldán, el exsecretario de Gabinete de la Presidencia de la República. Señor secretario, hablemos de temas políticos. Se acaba de anunciar ayer en la Asamblea la intención de llamar a juicio político al ministro de Finanzas, Richard Martínez, entre otros temas, por la decisión gubernamental de recortar el presupuesto de las universidades públicas y cofinanciadas en un 10%. ¿Qué criterio le merece esto al gobierno? Lo primero, que no es una decisión gubernamental, es una realidad nacional. Si es que se caen los tributos en más de 40% en los últimos dos meses, si es que se rompen tres oleoductos y el petróleo llega a precio de cero, lo mínimo que nosotros podemos hacer es pedir un esfuerzo como el que hemos hecho. Es decir, un esfuerzo que no golpee los servicios, sino que hagamos lo que hizo el presidente de la República. El presidente de la República, desde que llegó al poder, se ha reducido en 70% su sueldo, 70%. En las últimas tres semanas, 50% menos para sus ministros. Porque hoy día, quienes tenemos trabajo, tenemos que agradecer el poder hacerlo. Y quienes servimos al país, tenemos que estar dispuestos a dejar parte de nuestros ingresos para poder apoyar a que los servicios se brinden. Nosotros tenemos la total claridad de que la universidad pública ecuatoriana es fundamental para el futuro del Ecuador. Y esa universidad también tiene que encontrar su camino para poder apoyar la realidad nacional de una caída tan abrupta, tan brutal, de los ingresos del Estado. Repito, 40% de los ingresos tributarios, rotos tres oleoductos y petróleo a cero. Como ustedes saben, el gasto corriente solamente se puede pagar con ingreso corriente. Y hemos pedido un esfuerzo de 10% más allá de que el esfuerzo y el sacrificio es de 100% en el petróleo en algún caso y de 40% en lo tributario en los segundos. Le tiene un juicio político al ministro de Finanzas al respecto, es por supuesto una barbaridad. Sin embargo, estamos seguros de que la Asamblea hoy día lo que hará es concentrarse en dos leyes que son fundamentales para el futuro del país. La ley humanitaria para poder generar acuerdos entre las partes y que logremos parar este gran golpe del desempleo que se puede llevar adelante si es que no hay una ley que facilite los acuerdos entre las partes y la ley de finanzas públicas será la que permitirá que la transparencia sea la que mande las finanzas públicas en el futuro. Ese es otro gran paso para que en el futuro nosotros, además, no vivamos lo que ya vivimos en el pasado, para que nosotros podamos tener una ley que garantice que las instituciones serán ampliamente escrutadas y que no tendremos esos escondrijos, esos escondites en los que lamentablemente se asentaron tantos problemas de corrupción en el pasado. Como está encaminado el debate en la Asamblea respecto de estas dos leyes económicas urgentes con motivo de la crisis sanitaria y económica que ha generado la primera, ¿cómo miran ustedes el gobierno? ¿Cómo mira cómo está encaminado el tratamiento de las dos leyes, los cambios que se han hecho en los marcos del primer debate que ya se ha llevado a cabo en la Asamblea y de las sesiones de las comisiones que van haciendo las modificaciones para segundo debate? La Asamblea Nacional hace su trabajo cuando revisa las leyes, hace modificaciones y procura mejorarlas. El Ejecutivo tiene la potestad de revisar esas mejoras y tomar una decisión en el veto que se planteen. Habrá que ver esas leyes cuando se terminen de discutir. Hay cosas positivas que han salido de la Asamblea sin duda alguna. Hay otras que habrá que revisar pormenorizadamente cuando se termine el segundo debate y la ley se envía al Ejecutivo. Se armó una polémica respecto del artículo de lo que constaba en el artículo 5 de la ley humanitaria, del proyecto de ley humanitaria, respecto de grabar con el 2% a los bienes de empresas domiciliadas en paraísos fiscales. El principal argumento fue que esta no fue iniciativa del Ejecutivo que es privativa para el Ejecutivo cuando se trata de la generación de impuestos. ¿Por qué no se puede incluir como decisión del Ejecutivo si es que conviene hacerlo desde la perspectiva del gobierno este artículo? Nosotros no creemos que es algo conveniente por tal razón no lo propusimos. El Ejecutivo no propuso el 2% del patrimonio porque en este momento lo único que planteamos a la gente es que los que más vengan hagan una contribución para un fondo, para una cuenta en la que privados van a manejar el dinero para privados, en el que los empleados vamos a aportar dinero para apoyar a los ciudadanos que no tienen trabajo. Nosotros no estamos planteando la creación de ningún impuesto en este momento, estamos planteando una contribución y eso otro sí sería un impuesto al patrimonio con el que el Ejecutivo no está de acuerdo en este momento, no lo planteó, eso salió de la Asamblea, entiendo que del asambleísta Celi y es del asambleísta Celi el que le tendrá que responder al país por plantear eso en este momento. Una pregunta final, señor Secretario, ¿cuál es el criterio que tiene el gobierno respecto de las elecciones que se avecinan que deberían ser en febrero próximo y del mecanismo que se debería aplicar con todo el retraso que ha tenido el cronograma? Mire usted que ya no se va a hacer la actualización de domicilios porque eso va a ser un foco de infección, tiene que hacérselo físicamente, etcétera. Se está hablando de inclusive el voto electrónico, el voto vía internet, de extender el número de días para que se vote de manera ordenada y distanciada. ¿Qué punto de vista tiene el gobierno respecto de esto? Todo cambió hace un mes y medio, Freddy, nadie se habría imaginado hace cuatro meses los profundos y grandes cambios que estamos enfrentando y que vamos a enfrentar en el futuro. Las elecciones van a tener que ser parte de esos cambios desde el Consejo Electoral el que tiene que buscar el mejor camino, el ejecutivo será respetuoso al respecto y ya que usted me preguntó qué opinamos al respecto del 2021, estamos seguros de que Ecuador escogerá un camino democrático, un camino de libertad, un camino de prosperidad, lo que ya vivió, lo que es la oscuridad y ahora ha vivido también lo que es comenzar a despertar en un amanecer distinto en el que todos podemos respirar, opinar y vivir libremente. Pues bien, queremos agradecer al doctor Juan Sebastián Roldán, el secretario de Gabinete de la Presidencia de la República. Muchas gracias por habernos atendido. A usted, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.